Estos son nuestros canales de Estilocasia y Estilocasia Clásico y yo soy Ricardo Domínguez y como siempre recordamos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y hablando de estilo, si hay algo que nos hace perder el estilo es nuestra manera de hablar, es lo que decimos pero sobre todo como lo decimos el tono, la pausa, la modulación del lenguaje, del volumen de la voz todo eso es parte de una formación, de una buena educación y es básicamente una cuestión de estilo eso aunque no tengamos una formación de locutores una formación profesional de locutores es una cuestión de estilo tratar de hacer que las personas entiendan claramente lo que estamos diciendo debe haber una conexión exacta entre lo que pensamos y es que es lo que queremos decir y lo que decimos porque muchas veces no decimos las cosas con la debida claridad o con las palabras adecuadas y entonces acabamos diciendo algo que no era lo que pensábamos decir de manera que por eso estamos insistiendo ahora en esta necesidad de limpiar, de curar bien el lenguaje curar bien los pensamientos y formular un acuerdo exacto entre lo que estamos pensando y lo que vamos a decir para que lo que digamos sea exactamente lo que estamos pensando o exactamente lo que queremos decir porque muchas veces hemos escuchado que alguien nos dice bueno, es que no es eso lo que yo quise decir bueno, yo quise decir otra cosa no, yo no estaba diciendo eso y entonces, ¿qué pasó? entonces, ¿cómo es que alguien dijo eso pero no quería decirlo? pues nada que no existe una coordinación exacta entre el pensamiento y el manejo del lenguaje o no lo extenso del lenguaje no es necesario manejar 90 mil palabras a lo mejor con manejar 5 mil es suficiente siempre y cuando siempre y cuando lo que estamos diciendo sea exactamente lo que queremos decir porque eso es algo que sí le merita muchísimo nuestro estilo y nuestra personalidad obviamente pues yo les sugiero que si queremos si queremos realmente decir lo que queremos decir nos hagamos ir de buenos diccionarios de diccionarios enciclopedicos de diccionarios sinónimos de diccionarios antónimos y sobre todo de diccionarios con con las raíces con las raíces etimológicas de las palabras para que podamos decir con toda precisión lo que queremos decir para que no haya duda de manera que siempre estemos diciendo lo que sí estamos pensando y lo digamos de manera adecuada obviamente le digo no necesitamos una formación una formación de locutores o una formación de profesores en gramática o semántica o semiótica no basta con que tengamos buenos diccionarios a la mano que hagamos uso de ellos y con frecuencia los estemos revisando o utilizando para saber cómo decir algo o cómo decir una cosa en lugar de la otra cómo utilizar sinónimos cómo utilizar antónimos e incluso cómo utilizar frases frases que han sido históricamente importantes o interesantes en que momento caben cómo utilizar las locuras latinas todo eso son cuestiones de estilo francamente de estilo y aquí en estilo casi bueno obviamente pues ese es el problema por eso entraremos a colación esto de cuidar muchísimo lo que estamos diciendo y las palabras que estamos usando para decirlo primero hay que estar seguros de que estamos diciendo lo que queremos decir no necesariamente lo que pensamos porque muchas veces lo que pensamos es mejor no decirlo eso que nos quede claro pero sí saber que estamos diciendo precisamente lo que queremos decir y para eso sí es necesario que tengamos un vocabulario más o menos extenso un conocimiento adecuado de los sinónimos y de los antónimos y un conocimiento adecuado de las locuciones latinas y de las etimologías de las palabras para no equivocarnos en el calificativo o en el sustantivo que estamos utilizando y le repito no es necesario que seamos profesores ni de lengua y literatura ni de semiótica ni de semántica un buen diccionario enciclopédico nos alcanza esa es nuestra insistencia el día de hoy para ustedes estilo católicos para que no pierdan estilo por decir las cosas que no queremos decir o por decirlos de una manera en que no queremos decirla o por no saber decir con toda precisión lo que queremos decir que tengan un muy buen día que no queremos decirlo que no queremos decirlo